el parco mar fue el escenario donde el personal administrativo del inade llevó a cabo diversas actividades en el marco del día de la mujer celebrado en el mes de marzo la doctora mariela salgado directora general de nuestra institución participó en las actividades que iniciaron desde muy tempranas horas con talleres de motivación a las mujeres presentes posteriormente se dictaron charlas de maquillaje y cuidado facial la actividad concluyó con una exigente sesión de zumba de igual manera emprendedoras exhibieron sus artesanías a los presentes este evento marca el cierre de diversas actividades que desarrolló el inade en todo el mes de la celebración del día mundial de la mujer conmemorado el pasado 8 de marzo